Estamos en contacto con Eduardo Carrillo, co-director ejecutivo de TEDIC. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio para hablar un poco hoy. A ver, contame sobre los 10 puntos críticos del financiamiento de la política, Eduardo. Bueno, nosotros abordamos una arista muy específica de este fenómeno, ¿verdad? En el marco de una alianza con Semillas para la Democracia, que son los expertos en esta particular área. Pero nosotros lo que hicimos el viernes fue lanzar un compendio que refleja nueve artículos que produjimos el año pasado con periodistas y sociedad civil de Asunción y Alto Paraná, donde abordamos el fenómeno del gasto en redes sociales como un fenómeno no regulado actualmente en Paraguay, ¿verdad? O sea, reconocemos que hay una falta de atención actualmente sobre cómo este espacio es un espacio de disputa política que tiene que ser regulado, que tiene que tener el TSJ de mayor capacidad para entender cómo se gasta en redes sociales por parte de distintas candidaturas, cómo no se respetan plazos como la veda electoral, por ejemplo, la veda de publicidad electoral en redes sociales. Y por otro lado, también abordamos de alguna manera cómo actualmente el TSJ, si bien dispone de herramientas de transparencia para que podamos auditar el gasto en campañas, por ejemplo, a través de su plataforma NACIP. Sin embargo, digamos que esto no es suficiente en términos de la calidad del dato que actualmente tenemos. Estos artículos permitieron auditar distintos gastos de distintas autoridades en donde vemos inconsistencias y, por sobre todas las cosas, falta de datos. O sea, un poco de las cosas que más llamaba la atención, para darte un ejemplo, era que, bueno, había campañas irrisorias o declaraciones de gastos de 6 o 7 millones de guaraníes cuando sabíamos de que había campañas gigantescas y gastos en publicidad en las calles en Alto Paraná que no condecían, digamos, con esa realidad. Entonces, ahí un poco hacemos el ejercicio de decir, ok, existen estas herramientas, pero definitivamente el TSJ no está teniendo la capacidad de evitar el gasto y tener un mínimo contraste con la realidad para que realmente sea completo el círculo de control actualmente que necesitamos. ¿En qué sector ahora hay alguna sospecha, Eduardo? No tenemos como sospecha. Lo que tenemos son ejemplos de decir, estos datos son insuficientes. Entonces, desde concejales en Alto Paraná, habrá, no quiero entrar en incertitudes con los nombres, hasta el gobernador Hernán y Torres, ahora esos son algunos ejemplos de que cuando uno mira qué hay en el ONACIP actualmente en sus declaraciones, se ve que es evidente que hay inconsistencias en términos del gasto real de la campaña. Ahora, lo que nosotros acá vemos en todos nuestros ejemplos es un subregistro o lo que argumentamos nosotros probablemente es una sub declaración, ¿verdad? Porque los periodistas que investigaron en todos los artículos en Alto Paraná, que son los que se encargaron de hacer todas estas investigaciones, para el caso de estos ejemplos que estoy diciendo, traían ejemplos en los artículos que decían no puede ser que haya tan pocas facturas declaradas cuando la ciudad estaba empapelada en publicidad, habían distintos tipos de publicidad en distintos medios audiovisuales y entonces no podemos afirmar de que la información de estar en el ONACIP del TSJ es suficiente. Eso por dar solo dos ejemplos. ¿En redes sociales cuánto gastaron los candidatos que más gastaron? En redes sociales, bueno, las candidaturas presidenciales de los candidatos presidenciales fueron bastante altas, ¿verdad? Las de las disputas de Santiago Peña y Efraín Alegre, podemos entrar en los detalles de cada uno después, pero sí, ambos también fallaron en declararse en Monterrey. Lo que hacíamos era el ejercicio de lo que tenemos actualmente disponible en la plataforma Meta como una plataforma de redes sociales que pone a disposición información de los gastos de las candidaturas versus el ONACIP. No tengo el monto ahora. Pero sí era importante. O sea, tipo, en ONACIP vos entras y el gasto de Santiago Peña era gigantesco en publicidad en general, pero no había ninguna manera de ver qué era lo que había en redes sociales. ¿Y cuánto era aquí en Anteco, Eduardo? ¿Y te puedo...? ¿Podemos hacer un poco, si te parece, una videollamada donde preparo algunos datos adicionales y ahí hablamos un poco más de eso? Tienen que decírmelo más cuánto es lo que ustedes encontraron. Por lo menos aproximadamente. Yo no encontré. El dato está... No tengo el dato en mi cabeza actualmente porque nosotros curamos los artículos, pero fueron escritos por los distintos beneficiarios del programa. Pero sí te puedo decir un dato interesante que me parece bastante bueno. 69% de las candidaturas de los legisladores electos, por ejemplo, utilizaron TikTok en la Cámara de Senadores. Y más del 50% de los diputados electos también tenían una cuenta de TikTok. Entonces eso también es como una reflexión que hacemos, es decir, miremos más allá de lo que actualmente tenemos en Meta, ¿verdad? Porque en general la gente solamente mira el gasto en Facebook y Instagram. Tenemos nuevas redes sociales que si bien actualmente por sus políticas no aceptan el gasto en redes sociales, o sea, uno no puede pautar actualmente en TikTok, y hay toda una industria alrededor de esta producción, ¿verdad? Hay campañas de publicidad, hay agencias de publicidad que producen contenido específico para estas candidaturas para este tipo de redes sociales y eso debería constituirse o debería poder haber un mayor grado de auditabilidad de ese tipo de información porque los números no son bajos, ¿verdad? estamos hablando en ambos casos de que más del 50% de los candidatos electos tenían, tanto en la Cámara de Senadores como en los diputados, tenían redes sociales o tenían presencia en TikTok y por ende demuestra un poco la importancia creciente de esta red social también dentro de lo que es la disputa política. Gracias Eduardo por el contacto. Gracias. Gracias.